Nathanael llegó para demostrar que es un pelao con mucho sabor. Nathalie y Madeleine buscan alcanzarlo. Y en la cuarta gala, los pelaos no serán los únicos que dejarán su corazón en el escenario. ¿Qué nuevo reto le lanzarán a Gilbertito? Pelaos con salsa con Gilberto Santa Rosa. Este domingo a las 8 por Televinto, tu canal. ¡Gracias!